A la hora de adquirir las entradas es importante que la gente acuda a los lugares oficiales y de seguridad para poder evitar fraudes y falsificaciones que no les permitirían entrar al evento. No se pueden introducir bengalas, cualquier otro elemento susceptible de ser arrojado, como pueden ser un paraguas, un casco, botellas pulvinosas con el tapón puesto, etc. Los menores de 16 años deben ir acompañados de un adulto para poder acceder y los mayores de 16 se suficienten con el DNI que acredite su edad. Las salidas de emergencia están perfectamente señalizadas. Estas deben constar en el plan de autoprotección que el organizador debe facilitar. Cada persona debe tener controladas sus pertenencias a fin de evitar sustracciones o pérdidas. En caso de que una persona se encuentre indispuesta, debe dirigirse al personal de seguridad para requerir a los servicios sanitarios que el organizador del evento tiene que tener contratado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!